Tu escuchaste mi oración, a ti llegó mi clamor Cuando en desesperación no encontraba solución No te importó mi condición, siendo yo un pecado Me otorgaste tu perdón y me diste salvación Tu escuchaste mi oración, a ti llegó mi clamor Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón No te importó mi condición, siendo yo un pecado Me otorgaste tu perdón y me diste salvación Tu misericordia hasta los cielos, Dios Apartado estaba y tu gracia me abrazó